Ingoekin, regodira, yarojogo daidana Nare oikin, nare kimbien, reakye hona maidari 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 Chote hei, kapi yo, karati norongaro Wakolo, shihari hataru, roa kiri ya kwamba ka Ura haki kiri ya mutu kani umuritu wa DJ Calvin, the minister, sinigodhu Marori, ni mo ne ku, tuetere ii, reakye hona maidari Namoga, boa shoro, roa kiri ya kwamba ta Chote hei, kapi yo, karati norongaro Wakolo, shihari hataru, roa kiri ya kwamba ta Hede ngo ryo wana muweli, i tire na oderi Nare o maragi ana tonwa, nangoroi ne tibo Ne kyoge kenoge agaga, nyobai ne agai Na ne wache kire wana kwa kwanye onda Ne wega ne wega ngari, ne wega make ahi O wewa yori wa mrena, nando ga roke Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nane wache kirewega, wagonia mawea Adhuri metawaituge, matira maodo Anake metawajaba, neondroa ohati Adhuri metawajaba, makena giega ii Nalea maikareta de nara gunde Nekyo odiri kanaga, neondroa ohati Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nane wache kirewega, wagonia mawea In the mix, it's DJ Kevin, the minister Nekyo odiri kanaga, neondroa ohati Nekyo odiri kanaga, neondroa ohati Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nane wache kirewega, wagonia mawea Nekyo odiri kanaga, neondroa ohati Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nane wache kirewega, wagonia mawea Nekyo odiri kanaga, neondroa ohati Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nane wache kirewega, wagonia mawea Name wache kirewega Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Nekyo odiri kanaga, kirewega, wagonia mawea Nekyo odiri kanaga, makeri gandera Muey Nero, Me Puey Nero, Me Puey Nero, Ruxi Noque, Dondo Gwanda y Gouru Nade, Otirio Ngo Hanatae. Muey Nero, Me Puey Nero, Me Puey Nero, Me Puey Nero, Ruxi Noque, Dondo Gwanda y Gouru Nade, Otirio Ngo Hanatae. Urafikiria mutu kaniomuritu wa DJ Calvin, the minister, sinigotu Menyaga monoliria, goroya kwa inamite, akadumira muraika, akahemwe okomweru Menyaga monoliria, goroya kwa inamite, akadumira muraika, akahemwe okomweru Menyaga monoliria, goroya kwa inamite, akadumira muraika, 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 akadumira muraika ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!